Hola, ¿qué tal? Soy Juan Laborda. Lo que voy a hacer es una introducción del módulo de riesgos bancarios correspondiente al área de riesgos. ¿Qué ofrecemos en este módulo o qué analizamos? En primer lugar, se presenta una visión global de todos los riesgos bancarios y sobre todo vamos a introducir el riesgo financiero más importante para las entidades bancarias. Nos referimos obviamente al riesgo de crédito. Lo que vamos a hacer en primer lugar es ofrecer una clasificación detallada de todos los riesgos bancarios. A continuación presentaremos los riesgos financieros de una entidad bancaria, riesgo de mercado, riesgo de liquidez, riesgo operativo y riesgo crediticio. Exclusivamente centrándonos en riesgos financieros. E introduciremos y repasaremos conceptos básicos que ya detallamos en el área de riesgos, del módulo 17 al módulo 20. ¿Para qué? Para los riesgos de mercado, liquidez y reputacional. Y sobre todo, lo más importante de este capítulo es que introduciremos el riesgo financiero más importante para cualquier banco, el de crédito. Dentro de este riesgo de crédito vamos a dar los conceptos básicos que luego ampliaremos y detallaremos para la modelización en el módulo siguiente 22. ¿Qué vamos a ver? Conceptos básicos como por ejemplo la probabilidad de quiebra, severidad y exposición. Y por otro lado, un resumen de la evolución de lo que es la gestión del riesgo de crédito y su comparación con el riesgo de mercado. Finalmente introduciremos conceptos fundamentales para la modelización. Básicamente matemáticos, algunos de ellos, conceptos que ya introducimos en las partes relativas a lo largo de todo lo que es el máster de mercados financieros relativas a estadística. Y finalmente refrescaremos brevemente Basilia 3 en relación a todos los riesgos bancarios. Gracias. 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 Gracias.